¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Acuariofilia Sin Límite. En este video vamos a platicar y a tomar el tema del aspecto estético de nuestros acuarios y de las decoraciones. Recordemos que para esto existe una variedad muy grande, pero hay ciertos puntos importantes y ciertos puntos que tenemos que tomar muy en cuenta para este tipo de prácticas. Vamos a comenzar mis amigos con la grava, gravilla que tenemos que utilizar o la que más nos va a funcionar. Tomando en cuenta siempre mis amigos que la más requerida, que la más recomendada y que la mejor para nuestros ejemplares será la gravilla o la grava natural al 100%. Todavía en los acuarios, todavía en las ventas, aún tienen gravilla de colores y todavía aseguran que esta gravilla es especial para los acuarios, pero no es así mis amigos. Ese tipo de gravilla de colores sí está hecha para estar en el agua, pero no está hecha para resistir el ácido de lorín de nuestros peces, no está hecha para resistir la carga biológica de nuestros peces, ni mucho menos algún medicamento de nuestros peces, y esto es lo que genera la toxicidad del agua y es por eso que debemos evitarla. Hay muchos tipos de gravilla que podemos usar y nos servirán mejor. Estamos viendo también arena sílica, o como en algunos otros lugares le conocen, arena de sílice. Este tipo de arena es muy buena, muy bonita, y créanme mis amigos, que les da un toque bastante hermoso a nuestros acuarios. El problema con esta arena, mis amigos, es a la hora de sifonear, a la hora de limpiarla, que probablemente perdamos cierta cantidad, porque para sifonear arena sí tenemos que tener un poquito de maña, un poquito de callo, pero créanme que va a quedar muy hermoso. También tenemos que tomar en cuenta que los desechos de nuestros ejemplares van a quedar sobre la superficie, van a ser muchísimo más notorios dentro de nuestro acuario, y depende de la tonalidad del color de nuestra arena, se va a ver hasta cierto punto antiestético. Así que tenemos que mantener la limpieza si vamos a utilizar arena de sílica. Las piedras de río. Me preguntaban hace poco si podían usar piedras sacadas en el mar, en un río, en un acuario. El problema es el siguiente, mis amigos. Todo lo que es del mar ya trae una carga salada, ya trae una carga de ciertas particularidades, de ciertos minerales, los cuales ya dentro de nuestro acuario probablemente no nos ayuden tanto, probablemente nos dañen a nuestros peces, nos mantengan los parámetros súper altos, y eso tienda a realizar que el agua se vuelva tóxica. Así que tenemos que tener mucho cuidado si ciertas cosas son del mar, en el mar que se queden, y no meterlos en nuestro acuario. Aunque el río sea de agua dulce, en el cual saquemos nuestras piedras, tenemos que asegurarnos de hervirlas bien, de desinfectarlas bien, ya que también microbios y bacterias malas podrían entrar en nuestro acuario. Con el tamaño de las piedras, mis amigos, tenemos que tener también cuidado. ¿Por qué? Porque recordemos que los desechos tienden a juntarse en medio de las piedras. Si nuestras piedras son pequeñas, digamos, lo gravían, los desechos se quedan flotando, se quedan en la superficie, y son tal vez un 50% notorios. Si las piedras son grandes, los desechos tienden a ser un 25% notorios, ya que los espacios son más grandes y se esconden. Pero si es arena de sílice, es un 100% la notoriedad, ya que no hay espacios entre la arena en el cual se pueda resguardar, en el cual se pueda esconder o disimular los desechos, y por eso es que se notan más. Tenemos que tomar en cuenta también que aquí se van a albergar ciertas bacterias, ciertos tipos de insectos, microinsectos, y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que estar seguros de que vamos a realizar un mantenimiento constante, un mantenimiento dedicado, para que no nos dé problemas el tener piedras grandes en nuestro acuario, y por supuesto no le dé problemas a nuestros peces. Por supuesto algunas especies de peces no pueden estar en áreas donde tengan piedras grandes, por ciertos motivos, así que tenemos que educarnos. En cuanto al tema de las plantas artificiales, mis amigos, muchas veces me lo han preguntado, muchas veces yo he tenido la oportunidad de dar esta explicación. Sí es cierto que una planta artificial va a aportar color al acuario, pero no va a aportar vida. Nuestros peces no se van a sentir de la misma manera como se sentirían teniendo plantas naturales. Una planta natural a un acuario aporta oxígeno, controla nitritos, controla nitratos, pero una planta artificial no. Una planta artificial de manera estética únicamente va a aportar color. Algunos tipos de plantas artificiales que yo he podido ver tienen algunas puntas filosas. Estas puntas filosas, recordemos que nuestros peces, siendo caso goldfish, siendo caso escalares, tienden a ser un poco frágiles por la forma de sus cuerpos. Entonces tienden a lastimarse, a hacerse cortes en sus cuerpos debido a este tipo de planta. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Yo en lo particular no lo recomiendo, y les soy sincero, no lo recomiendo, ya que estas plantas también tienden a ser tóxicas. Es cierto, es un plástico hecho para un acuario, pero no es un plástico hecho para soportar lo que hay dentro de un acuario, y por eso es que tiende a volverse tóxico. En cuanto a los adornos para acuarios, yo he visto infinidades, he visto pequeños barcos hechos a escala muy bonitos, he visto submarinos, he visto también plantas, estamos viendo ahorita algunas rocas, pero estas son hechas de plástico. Lo mismo que les platicaba hace un momento con el tema de las plantas artificiales, es lo mismo con los adornos. Es absolutamente igual el daño que van a hacer a nuestra agua, el daño que van a hacer a nuestra atmósfera acuática, y el daño que le van a hacer a nuestros peces. Yo les voy a contar brevemente una historia que pasó hace mucho tiempo. Resulta que yo comienzo en el área de la acuariofilia, y resulta que al no tener la experiencia necesaria, la experiencia adecuada, yo decido poner en mi acuario plantas artificiales. Pongo mis plantas artificiales, no sé si yo las puse de la manera correcta o no, pero cuando yo decido limpiarlas, cierto tiempo después de haberlas puesto, estas estaban un poco ligosas, y estas estaban así bastante, bastante raras. Pregunto a una persona que sabía, y me dijo que era porque el plástico no estaba listo para los químicos de la comida, para los químicos que sueltan los peces, y para los químicos médicos que uno aplica. Es lo mismo que yo les digo. Con estos adornos plásticos se ven muy, muy, muy bonitos los acuarios, pero el problema es que ya estamos poniendo en riesgo a nuestros ejemplares, ya estamos poniendo en riesgo la calidad del agua, los minerales, que aunque el agua la podamos ver cristalina, como les he dicho, el agua no necesariamente va a estar saludable. Entonces, mis amigos, yo les deseo muy, muy, muy buena suerte. Estamos a la orden para cualquier duda, para cualquier consulta. Esto es Acuariofilia Sin Límite, y juntos estamos creciendo, vamos a crecer, y vamos a poder llegar a darles una excelente calidad de vida a nuestros amigos acuáticos. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya servido la poquita información que estamos aportando. Ya saben, para los que están iniciando, es un...